Día, dependiendo la hora que usted está viendo este enlace de Tumbó la Cerca, nuestro canal de YouTube, ya sabe cómo encontrarnos, como Tumbó la Cerca, dele suscribir, toque la campanita para que le diga que el video está listo para su reproducción. Tenemos a Marvin Benar, MLB, Marvin Larry Benar, está con nosotros, teníamos rato de no verlo, la última vez fue en el sexto juego de la serie final en León, luego pasó lo que ya ustedes conocen, ahora ya está nuevamente de regreso en su país con su familia, despejado totalmente, relajado, y bueno, una semana después, 20 días después, 15 días después, no sé cuántos días han pasado, el punto es que Benar sigue siendo noticia, más con el anuncio que hizo el presidente de la FENIVA, Nemesio Porra, de que Benar continuará al frente del proyecto Selección Nacional, y hay una gran idea de que Benar sirva para andar buscando nuevo talento en todo el país de este campeonato nacional de béisbol de primera edición, captar ese talento, ponerlo a trabajar, y ver qué se puede sacar, qué puede hacer Benar y el equipo de trabajo que él escoja para que crezca un poco la producción de jugadores y tengamos, por supuesto, nivel de juego competitivo. Gracias, Marvin, por atenderme esta tarde, este enlace, te agradezco siempre tu gentileza para nosotros, en nuestro trabajo, en nuestras transmisiones. Adelante. Muchas gracias, Agustín, y como siempre, un saludo a todos los paisanos nicaragüenses, especialmente los de oficina o de béisbol, que todos andamos en la misma página buscando cómo mejorar el béisbol nicaragüense. Marvin, seguir en la picota, en el hit parade, como decimos, y después de todos estos días que han pasado, ¿cuál ha sido tu reflexión final de tu estadía en el campeonato profesional, en la liga profesional, en tu, de la manera en cómo dirigiste al Rivas, tus conclusiones finales sobre el trabajo, se pierde el título, muchos no lo entienden, otros consideran de que era un equipo para campeonizarlo, es un razonamiento muy débil, porque los mejores trabucos se caen, si no los Yankees fueran campeones siempre, los Dodgers fueran campeones siempre, esto no es un asunto de billetes, es un asunto de que en el juego de béisbol pasa diferentes cosas y hay su razonamiento final. ¿Cuál es tu valoración de todo esto que ha pasado? Después del campeonato, regresar a la casa, una semana después de eso, comenzó a hacer lista mentalmente, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, lo que tal vez se puede cambiar, lo que no se pudo cambiar, de la manera que salieron las cosas y a racionalizar todo eso. El béisbol de Nicaragua ha subido mucho, me ha gustado lo que he visto, hay cosas que podemos mejorar para el béisbol. Personalmente me dejé llevar por muchas cosas y me salí de, a mí me gusta decirle a los peloteros, a mi cuerpo técnico, que todo el mundo tenía un carril, ¿verdad? El carril mío de Amanier, el carril de Orfield, el de Orfield, el carril de tercera base, tercera base, segunda base, ¿me entiendes dónde le voy con eso, verdad? Sí, sí. Yo me dejé salir de mi carril y me metí a carriles que yo no podía controlar, nadie podía controlar que el juego iba a dejar que esos carriles se desarrollaran. ¿Me entendemos lo mismo que estás diciendo? ¿Se entiende? Me dejé llevar, escuché demasiadas cosas de peloteros, de cuerpo técnico y tratando de defenderlos a ellos y tratando de hacer un mejor papel. Me dejé llevar por muchas cosas y fueron cosas que yo debería de sentarme, verlas pasar antes, después quejarme de ella. Aunque vi unas cuantas cosas y me quejé de ella y entonces ahora Benar está loco porque está aquí así, hablando de esto y lo otro. Sí. ¿Eso fue durante la final? Durante la temporada. Ah, ok. Durante la temporada entera. Yo no me quejo por quejarme. Hay razón porque yo hago todo lo que hago, ¿me entiendes? Hay unas cosas que sucedieron que uno abre los ojos, abre los oídos y cuando comienza a ver evidencia, dice, bueno, ese carril no lo puedo controlar, pero déjame ver si puedo hablar para que lo arreglen medio hablando. Pero se vio que no se pudo y fue algo que no tuve control y es lo que, ¿me entiendes? Bueno, eso es producto de que vos encontraste un equipo construido, ¿no? Un equipo ya hecho. Quizás esa fisura o esos carriles que vos hablabas se pudieron haber evitado cuando vos hubieras entrado de cero. No, 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 no. El equipo fue tremendo. Pues sí, don Mauricio hizo un tremendo papel poniendo el equipo junto. Ahora, una cosa que si yo pudiese cambiar, tal vez un poquito más, buscar un poquito más de velocidad, ¿me entiendes? Para tener un equipo más redondo. Los peloteros son tremendos, de personas son tremenda gente. De peloteros me dieron todo lo que ponían, todo lo que tenían. Era un equipo un poquito más viejito y aún así salían y hacían el mejor papel que se podía. El más viejito, Robertson, el más viejito, Robertson, te hizo mucho mejor trabajo que varios jóvenes. Claro, o sea que imagínate, vamos a decir, un tipo de 37, 38 años que ha tenido lecciones, un viaje de cuatro horas en el autobús sentado, el cuerpo no lo reacciona igual el otro día. ¿Me entiendes? Llegar a una o dos de la mañana, tienes familia que tienes que parar para compartir con ellos, tienes hijos que tienes que compartir con ellos, entonces no vas a dormir la hora adecuada para poder rindir de la manera. Y aún así hicieron un tremendo papel haciendo lo mejor que ellos pudieran y me dieron lo que pudieron, lo que se pudo. ¿Me entiendes? Marvin, ¿dónde crees vos que perdés el campeonato? ¿Vos considerás que ha sido un fracaso para vos lo que pasaste? Mira, con el equipo que me dieron, no ganar un campeonato, uno dice, sí, es un fracaso. ¿Me entiendes? Y eso es lo bonito del béisbol. Mike Tyson, cuando estaba peleando, nadie pensó que nunca le iban a ganar. De la manera que noqueaba gente. ¿Me entiendes? Y aún así siempre hay uno que sale y lo tocan ese día y pum, lo noquearon. ¿Me entiendes? El béisbol es una cosa, vos puedes tener el mejor pelotero en el mundo físicamente y vos ves la herramienta que tiene y ves de la manera que corre, de la manera que tira, de la manera que batea, de la manera que saca la bola, de la manera que juega defensa, pero nunca le puedes ver lo que tiene en la cabeza y lo que tiene en el corazón. ¿Me entiendes? Y a veces, ahí es que el pelotero a veces te medio engaña sin vos darte cuenta. ¿Me entiendes? La mentalidad, se dice que el béisbol es 90% mental, 10% físico. Y uno dice, pero eso está grande. ¿Verdad? Y tiene mucha razón. Han llegado muchos peloteros que han tenido todas las herramientas, pero nunca han llegado a Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque no han tenido los 90% que se necesita. Entonces, al decir dónde perdiste el campeonato, es difícil, es difícil de agarrar un dedo y decir, ahí fue. ¿Me entiendes? Pasaron muchas cosas. Después de los primeros dos juegos, pasaron muchas cosas que sucedieron. Cosas que uno como manager no tiene control. Uno como pelotero tiene un poquito de control, pero también el manager tiene otro poquito de control. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tal vez pudiese cambiar este tipo por el otro. No lo hice. ¿Me entiendes? Tal vez el pelotero dice, necesitaba un día hoy, un día libre, pero me puso a jugar. ¿Me entiendes? Entonces, uno nunca sabe a dónde es que te va a morder eso. Entonces, la mentalidad fue toda la diferencia entre el campeonato para nosotros. Bueno, de repente la serie cambió radicalmente. Con el 2-0, uno pensaba que ustedes tenían control absoluto. Fue tanto ese problema que te empataron, inclusive, 2-2. O sea, perdiste dos juegos seguidos, después volviste a tomar ventaja y te vuelven a empatar en un juego bien discutido en que se jugó en entrada gente en León. O sea, después del 2-0, siento que tu equipo cambió de carril, cambió de rumbo. Sí, mira, a veces cuando uno está caliente, ¿verdad? Uno quiere seguir haciendo lo que está haciendo, pero acuérdate que vivió un día entre medio que nos cortaron la... No a propósito, no a propósito, pero el calendario dice que después de cada dos días hay días. Entonces, eso te cambia. Eso te cambia toda la mentalidad. ¿Me entiendes? Te da demasiado tiempo de pensar a dónde estamos, cómo estamos, qué es lo que vamos a hacer. Si tuviésemos que jugar, no hay tiempo de pensar todo eso. Eso es vamos, 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 vamos. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso cambia. Entonces, después nos empatan, tenemos un día libre y cambia de nuevo la secuencia, ¿verdad? Entonces, vamos y nos vamos arriba 3-2. Regresamos al León y ahí se puso bien. Hay muchas cosas que pasaron en ese juego número 6, que uno puede decir, te puedes pasar meses tratando de ver los diferentes pedazos que pasaron durante ese juego a tratar de decidir a dónde fue que cambió el juego. ¿Me entiendes? Entonces... Hay varios momentos que lo tuviste en tus manos en ese juego y siempre sobresalió el picheo contrario. Porque también es bueno destacar que hay factores individuales que se imponen. Claro, claro. Y también tienes que darle crédito al equipo de León también. ¿Me entiendes? Porque ellos salieron y se pelearon y nunca se rindieron. Nosotros seguimos peleando. Acuérdate que nos empatan, se bajan arriba, regresamos, peleamos de nuevo, nos vamos arriba y pusimos la gente adecuada, en posición adecuada y no nos salió. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con Contreras en ese juego? Que pudiste haberlo traído, que era tu rematador. Mira, eso es lo interesante, ¿verdad? Mira, Crawford, si sabes, Crawford nunca lo viste. Tenía el codo inflamado. Contreras tenía el hombro inflamado. ¿Me entiendes? Entonces ahora yo tengo que buscar manera, ¿me entiendes? Cómo poner esos pedazos que caigan de la manera apropiada. Y nos cayó bien. Y algunas cosas no se dieron. Y es parte del juego, ¿me entiendes? Vos como manager puedes decir, ok, yo quiero que este me dé seis, este me va a dar uno y este me va a dar el otro. Y después traigo el cerrador y ¡pum! Se cerró todo. Pero el cerrador viene y ese día no es el día de él. ¿Me entiendes? Y lo agarran y ¡pum! 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 Le meten sus batazos. Entonces ahora tienes que buscar maneras como de comenzar de cero. Y no es algo que puedes pensar. Lo tienes que pensar en el aire, pues, como se dice. Entonces nos pasó un poquito de eso. Pero aún así traímos gente apropiada. Mira, la una cosa que ojalá hubiese hecho... Y bueno, y eso se terminó borrando porque no importó. Fue cuando dejé a Osman con Bernardina. Sí. Tenía a García listo. Ajá. Pero quería que Osman me cerrara el juego porque él iba a ser el me cerrador por esos días porque Contreras estaba... Contreras estaba... Afectado. Afectado. Entonces digo, bueno, aquí voy a tener que morir con el cerrador. Bernardina le mete el batazo, pero después regresamos y empatamos y nos vamos arriba. Entonces ahora la decisión es esta. Estamos arriba. Tengo a Costa, que en la temporada entera ha estado haciendo un tremendo trabajo. Entonces, o dejo ese tiro para mañana, o lo uso ahorita para matar esto, para que no haya un mañana. Y esa fue la decisión que hicimos. ¿Me entiendes? Vos podés perder el partido, inclusive con tu mejor ficha. O sea, haciendo los mejores cambios podés perder el juego. ¿Y eso pasó? Claro, claro, exactamente. Yo nunca... Mira, cuando digo que hay que darle crédito a León, hay que darle crédito. Acordate que estábamos arriba por una, traigo a Contreras a acertarse el 7, 8, 9. Así es. Y mira lo interesante que me entiendes. Y se nos van arriba. ¿Qué se va a hacer? ¿Me entiendes? Un pitcher de esa calidad. Y con el 7, 8, 7, 8, uno dice, bueno, el pitcher tiene que ganarle. Claro. Y lo bonito del béisbol es que no se vio. Por lo bonito del béisbol. O sea que, si vamos por esas razones, por ejemplo, José Atube nunca hubiese ganado un jugador más valioso. Porque no tiene tamaño, no tiene nada, pues, para ser un jugador más valioso. Nadie lo valoraba como un Grandes Ligas, como iba a serlo. Y él quebró todo, quebró todos los conceptos que habían. Claro, claro. Y uno de los mensajes que yo el año entero le seguía diciendo a mi picheo era, mira, a mí no me importa dónde está bateando ese bateador en el line-up. Si tiene un bate en la mano, se puede hacer daño. Tienes que picharle como si él es el mejor bateador que te vas a enfrentar. Una vez escuché un comentario que hizo Greg Malekx, que dijo que él le picha al pitcher. Acuérdate que el pitcher en la nacional no batea mucho, pero tiene que llegar a batear. Él le picha al pitcher de la manera que le pichaba a Barry Bonds. Su secuencia o su manera de picharle no cambiaba. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Barry Bonds te puede hacer daño, el pitcher te puede hacer daño igualmente. Claro, el pitcher no te la puede sacar consistentemente como Barry, pero ahí no se trata de sacar una bola, se trata de meter un hit. Así es. ¿Me entiendes? Y cosas así, claro, cosas así suceden. Para mí, ¿cómo quedó tu relación con el dueño del Rivas? A don Mauricio le tengo mucho respeto. Don Mauricio es un señor competitivo como yo. No le gusta perder, no le gustó que perdimos. A mí no me gusta perder, a mí no me gustó que perdimos. Entonces, como te digo, le tengo mucho respeto y estamos bien. ¿Qué pensás hacer? ¿Estás convidado a dirigir nuevamente en la profesional? ¿Hay algunas opciones o te vas a quedar nada más pensando en el proyecto Selección Nacional? Hasta este momento, honestamente, no lo he pensado en la profesional. Todavía no me ha pensado eso. Hemos hablado, se ha tirado palabra. ¿Eso del poder fue un rumor? Se habló, se habló, pero nada es concreto. Nada, no hay estampa en nada todavía. Entonces, el proyecto de la Selección Nacional, sí. Sí, en eso es lo que andamos, buscando cómo cambiar el béisbol nicaragüense. No solo de la manera que se juega, pero de la manera que se piensa, de la manera que tratamos el cuerpo físicamente, tratando de cambiar esa parte del juego también. Vos sos un hombre que te gusta poner las reglas claras y dejar que te permitan hacer el trabajo. O sea, se te contrata para que vos hagas el trabajo, no para que te digan lo que vas a hacer. Eso es hasta donde te conozco y entiendo tu forma de trabajar. O sea, si vos vas a dirigir un juego, yo soy el manager, déjeme a mí construir el equipo, déjeme a mí trabajar con los coach que yo creo y yo te voy a dar el resultado que vos esperás. Claro, o sea, y si no están los resultados, tiene una función, córranme, no hay problema. Eso para mí es, yo no, por eso que digo que todo el mundo tiene su carril, ¿me entiendes? Uno no puede decir, ok, vos vas a ser el que recoge la basura, pero te voy a decir cómo recogerla. Dame chance de recogerla primero y si no te gusta después, córreme, si no te gusta de la manera que yo lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante porque le da... Uno me está diciendo que no tienes confianza. ¿Me entiendes? Y la segunda parte, que es la parte más importante, es que me estás diciendo también que sabes lo que estoy haciendo, entonces hace tu trabajo. A mí nunca me... Te voy a dar un ejemplo. Lo que pasó. Yo estaba... Bruno, el hearing coach de nosotros, estaba trabajando con unos muchachos en el terreno y yo estaba en Eurofield, chagueando bolas, tirando las bolas para adentro. Y yo, de donde estaba yo, yo estaba viendo unas cosas que podía ayudarle al pelotero. Entonces, yo pensando, voy a ayudar. Comencé a decirle, a gritarle a Bruno, mira las manos que la... Entonces, cuando terminamos, él vino donde mí y me dijo, mira, si vos seguís haciendo eso, el muchacho no va a coger mis consejos. Entonces, le digo, sabes que tienes razón, disculpame. Me salí de mi carril y me metí al de él. ¿Me entiendes? Y a veces hacemos esas cosas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque queremos ayudar. Pensamos que estamos ayudando. Y sí, en una parte estamos ayudando, pero en la otra parte le estamos cortando el pie a él. Aquí hay mucha gente que se mete a los carriles equivocados. Esa es una de las cosas que he visto, sí. Y eso es difícil, cambiarlo de un día para otro. Claro, claro. Porque ya es una costumbre. Claro. Es que todos pensamos que tenemos la mejor idea. Así es. ¿Me entiendes? Y una de las cosas que cuando yo llego con un equipo, el cuerpo técnico, yo le doy la libertad a ellos de venir donde mí y decirme, mira, esto yo sé que lo estás viendo así, o tal vez lo estás viendo así, pero a este le funciona así, 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 mejor. Para que nos entendamos y todos estemos en la misma página. Porque el resultado es lo importante. Uno, que el teléfono tenga éxito. Y dos, que podamos ganar. ¿Estarías dispuesto, si te quedó bien tu relación en Riva, estarías dispuesto a volver a dirigir a los gigantes? No. No, no, no. No. O sea que... Hay bien unas cuantas cositas que no me cayó muy bien. Entonces, vamos a dejarlo así. Ahora sí. O sea, solo te quedaría opción el bóger y el tren. Porque Chilandega tiene picota. León tiene a su manager campeón. O sea que oje el bóger o el tren. Si acaso decidís seguir dirigiendo pelota profesional. O sea que tengo otras opciones también. O sea que estando ahí en Nicaragua me llevaron unas cuantas opciones. Entonces, tengo que llegar a todo eso. Si estoy en Nicaragua. Si estoy en Nicaragua. Ajá, ajá. No sería tan mala idea tampoco. Si llegamos a ese punto. ¿Y cuáles son tus condiciones? O sea, para entrar en contacto con Benar y no en conflicto con Benar. O sea, ¿cuáles son tus reglas para cuando vas a ir a un equipo? O sea, aquí me tienen. ¿Para qué? Para que yo les diría o para escuchar lo que ustedes quieren que haga. Y yo lo ejecute. O sea que para yo decirte. Mira, estas son mis reglas. Sí, 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 sí. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Entonces, para yo sentarme y hablar. Eh... Es más, es más, ¿cómo te digo? Esta temporada que pasó aprendí muchas cosas. Muchas, muchas cosas que aprendí. Y me han dicho. Y después de hablar con todos los otros cuerpos técnicos, dirigentes y todo eso. Me dicen, no pensás que solo es en tu equipo que pasan eso. Son todos que hacen las mismas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, otra cosa que tuviese que ver. ¿Me entiendes? Otra cosa. Mira, mira, mira. Una de las cosas que te puedo decir que afecta a toda la liga profesional. ¿Me entiendes? Yo quiero que el pelotero mío juegue duro. Yo quiero que el pelotero mío se tire de cabeza. Yo quiero que agarre todos los fly. Que haga todo lo que él tiene que hacer. Que me dé 100%. ¿Verdad? Es lo que yo quiero. Pero vos sabes, no sé si vos sabes que si un pelotero en Nicaragua en la profesional se lastima. No hay seguro. Tiene 15 días para recuperarse. Sí. Después de 15 días le pagan 15 días de salario y le dicen adiós, nos vemos. No sabía eso. Ok. Entonces, si ese pelotero se lastima y necesita atención médica, cirugía o algo así, yo no creo que se lo paguen. De mi conocimiento no se lo pagan. Si yo estoy mal, hay que me disculpen. Pero de mi conocimiento no se lo pagan. Entonces, ¿cómo un manager va a llegar donde un pelotero y exigirle que sacrifice su cuerpo para el mejor del equipo? ¿Me entiendes? Son cosas que me dio duro. Pero no sé qué tipo de precios son los seguros, pero yo creo que eso cambiaría mucho en el béisbol nicaragüense, para el pelotero nicaragüense especialmente, darle más seguridad. Bueno, en Rivas se conoce como el equipo más caro y el de la planilla más alta, el de los salarios más elevados, o sea, peloteros de 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil, hasta 20 mil, como en el caso de Arroyo Barrena. O sea, eso es un suficiente salario también para que vos asumas cualquier tipo de gasto médico, que no debería ser así en un béisbol profesional. Pero nosotros, nuestro béisbol, pienso, y vos debes de estar claro eso, que no ha alcanzado esos niveles de cumplir los estándares que otras ligas podés encontrar. O sea, que hay equipos que se arman con las completas y que buscan peloteros baratos para poder participar. Hay equipos que a última hora no pensaban entrar, como el caso de León, y el gobierno asume la responsabilidad y el León entra y se hace campeón. Esa es una de las cosas más raras. Un equipo que un día antes estaba casi muerto, resultó ser el campeón. O sea, ese es el béisbol profesional que tenemos, y me imagino que vos dominás esas cosas. Sí, o sea, que mira, lo del León ganando campeonato, honestamente te digo, algo bonito. ¿Me entiendes? Es como una película. Sí, es verdad. No, es cierto, es cierto, es la verdad. Es como una película. No ibas a existir y de repente exististe, peleaste la temporada entera y fuiste campeón. Esas son cosas que se ven en películas. Y los refuerzos le salen mejor que cualquier otro. Claro, claro, claro. Mira, lo del salario, yo honestamente te puedo decir que no sé qué tipo de salario estaban pagando en Rivas. Que sí, sí hay conocimiento que el señor paga. Eso sí es cierto. ¿Me entiendes? Y además que atiende bien, andan bien montados, buen confort, o sea, tienen todas las condiciones, nuevecitos, uniformes de práctica. O sea, Marenco en ese aspecto hace su labor profesional. Claro, claro, claro. Pero de la misma manera que hay peloteros que están ganando bien. Y acuérdate que estoy hablando de la liga entera, no solo del equipo. Sí, yo te entiendo. Hay otros peloteros que estaban ganando mil dólares pagando su comida y pagando su hotel. Hay otros que estaban ganando 800 dólares. ¿Me entiendes? Y vos sabes muy bien que ese pelotero que está ganando 800 dólares, vamos a decir que no juega todos los días, pero un día sale y anda corriendo y se quiebra la pierna y necesita cirugía. Esos 800 dólares. Se le fueron. Se le fueron. Y no le pusieron el yeso. Claro, ¿me entiendes? Entonces uno dice, bueno, en ese aspecto que digo yo, ¿me entiendes? Es para darle un poquito más de aseguranza al pelotero. O sea, como te estoy diciendo, no sé cuál es el precio de poner aseguranza en el pelotero. ¿Me entiendes? O sea que, y entiendo, lo que voy a decir, entiendo que es Grande Liga y Nicaragua. Entiendo, entiendo eso. Mira, cuando vos ves un pelotero en Grande Liga que firma un contrato de 100 millones para arriba, el equipo le saca una aseguranza a ese tipo. El equipo pierde dinero si el pelotero se queda sano. Pero escucha lo que te estoy diciendo. Si el pelotero queda sano, el equipo pierde dinero en su aseguranza. Pero a la misma vez, si el pelotero está sano, hay oportunidad que el equipo sea mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿dónde pierde el dinero? ¿Me entiendes? Cuando el pelotero que está ganando, un pelotero que firma un contrato de, vamos a decir, de 20 millones para arriba, le saca una aseguranza. El primer día que ese pelotero se lastima y lo ponen en la lista de los lesionados, la aseguranza comienza a pagar su salario. El equipo no lo paga. ¿Me entiendes? Entonces, son cositas así que cambiaría el béisbol nicaragüense. Porque han hecho, los dueños han hecho tremendo trabajo en cambiando todo y han hecho tremendo trabajo en tratando de hacer lo mejor que ellos puedan. Pero creo que... ¿Cuándo veniste de regreso con la selección? ¿Si ya te vas a incorporar o vas a tomarte un tiempo más? Un poquito de tiempo más. Tengo que llamar a Nemesio y aclarar la fecha. Y quiere que baje para que comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer. Marvin, se me quedó el tiempo. Media hora pasó, sí. Hablamos 30 minutos y me dan ganas de seguir hablando, pero vos sabés que el tiempo aquí es oro. Y yo no tengo el salario de la Anteliga. Pero vamos a estar en contacto, ¿viste? Te agradezco tu tiempo, Marvin. Gracias, gracias. Hablamos. Marvin Benar hablando con nosotros en la zona y tumbó la cerca. La pelota pique se extiende porque hay temas que desarrollar. Lo vamos a tener de regreso a Marvin en los próximos meses hablando más de béisbol con nosotros. Gracias, Marvin. I don't know.